Para ti es el día de hoy Una figura y fondo en la mano Que ofrece a su amor Primero Para ti Las cuentas del reloj Dedícate en la fiel de cualquiera Si no da lo que espera Si no da lo que espera Que queremos en la vida Compañía Que queremos en la vida Y como nadie se ve nada A mí me puede pasar Que pensaría todo el día mirando Y quedaría para arriba Toda vez en la vida Que salí para los líderes de verdad Que salí para los líderes de verdad Por su plan Y como nadie se ve nada Y como nadie se ve nada Que salí para los líderes de verdad Y como nadie se ve nada 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 O mañana Ya siempre en la vida Que salí para los líderes de verdad Libertad Que queremos en la vida Compañía Que queremos en la vida ¡Olé! ¡Gracias!